La Red Juvenil Píllaro organizó un evento para promover actividades de emprendimiento de jóvenes del cantón como también de la provincia. Estamos celebrando el mes de la juventud con esta actividad, el segundo festival juvenil en el cual están en exposición varios emprendimientos a nivel provincial y cantonal de nuestro sector. Como agrupación tenemos el objetivo de nutrir y sobre todo de enriquecer a nuestro querido cantón con estos proyectos, donde los jóvenes emprendedores plasmaron sus ideas en proyectos y de esta manera cada uno de ellos sean entes de inspiración a más jóvenes. Mi emprendimiento se basa en el tema de CrossFit, es un ámbito deportivo que nosotros nos concentramos acá en la ciudad de Píllaro, que bueno pues la verdad está destinada a cualquier clase de personas hablando del tema de la edad, ¿no? Porque muchas de las veces existe esa creencia de que tal vez el deporte está hecho para niños o para personas tal vez entre unos 18 o 19 años. Entonces nosotros con nuestro deporte que es conocido como CrossFit, lo que hacemos es buscar o hacer que las personas cambien esa manera de pensar para que lleguen a entender que el CrossFit está hecho para cualquier edad, desde los 5, 6, 7 años hasta personas que tengan 60, 65, 70 años. Gracias. Gracias. Gracias.